Ser Podcast En Nueva York, el estado donde se ha producido el ataque, ha confirmado que Rashidi está ingresado en el hospital, pero no ha informado de su estado. El atacante está detenido. Recordarán seguro que Rashidi vivía amenazado de muerte por Irán desde el 89 por ese libro, por los versos satánicos. Pasó años escondido, oculto, por la fatua contra el que promulgó el Ayatollah Khomeini. Y pese a que ha pasado mucho tiempo, una fundación islamista aún ofrece una recompensa por su cabeza. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. Y una recompensa de más de 3 millones de dólares que impulsó Irán y que lleva en vigor desde 1989. La policía de Nueva York no ha dado información sobre el estado de salud del autor británico, que ha sido trasladado en helicóptero a un hospital cercano. El ataque se ha producido en el escenario de un centro cultural en la ciudad de Búfalo, en el que Rashidi iba a participar. Cuando estaba siendo presentado por un moderador, un hombre se ha abalanzado contra él y le ha asestado varias puñaladas en el cuello, según la gobernadora del estado de Nueva York. Ha sido la rápida intervención de un policía que estaba en el evento lo que ha permitido salvarle la vida y que la presencia de este agente ha permitido también la detención del hombre que ha intentado asesinarle. El autor de 75 años estaba amenazado de muerte por Irán desde 1989. Gracias, Ángel. Y es noticia también de ahora mismo en Estados Unidos. Además, ha muerto la actriz Anne H. a los 53 años. Desde esta mañana sabíamos que su familia había comunicado que no iba a sobrevivir al accidente de coche que sufrió hace una semana. La mantenían con soporte vital para donar sus órganos. Bueno, pues acaban de confirmar que la han desconectado. Dani de la Fuente. El viernes pasado la actriz estrelló su coche contra otro vehículo, después contra un garaje del que huyó y finalmente contra una vivienda en Los Ángeles y el auto acabó envuelto en llamas. Desde entonces la actriz ha estado en coma. En un comunicado enviado a la revista People, la familia informaba de que H. sufría una herida cerebral severa que no se esperaba que sobreviviera y que la mantenían en ese soporte vital para donar los órganos que era el deseo de la actriz. Los análisis de sangre revelan la presencia de drogas, cocaína y alguna sustancia más que se está investigando. Hates se dio a conocer a finales de los 80 por una telenovela con la que ganó un Emmy, pero fue en los 90 cuando alcanzó una popularidad máxima gracias a películas como Donnie Brasco. Películas como Psycho, Sé lo que hicisteis el último verano, Seis días, Siete noches con Harrison Ford. Hasta que cayó en desgracia, Anne Hates lo achacó siempre a la homofobia de Hollywood por haber mantenido una relación con la actriz y presentadora Ellen DeGeneres. Aquí en España lo primero es conectar con la DGT, con la Dirección General de Tráfico por la operación salida del puente de agosto. Siete millones de desplazamientos están previstos hasta el lunes y la circulación está complicada. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas tardes. Poco a poco se ha normalizado el tráfico de salida de los grandes núcleos urbanos como es el caso de Madrid, aunque precaución en Cuenca. Aún van a encontrar leves dificultades en la A3 en Villares del Saz en sentido Valencia y en Albacete en la A31 en Campo Llano en sentido sur. También en Valencia, intensa por un accidente ya resuelto, en la A7 en Moncada en sentido Alicante y también complicada la entrada por la A7. La A3 en Chiba y por la V21 en Porsa Playa en carreteras andaluzas, especial de atención en Málaga, Densalá 7 en Rincón de la Victoria en sentido Marbella. Se ha declarado esta tarde un incendio en Salvatierra en la provincia de Álava que ha obligado a cortar un tramo de la A1 y la circulación también de trenes entre Vitoria y Donosti, Euskadi y Beñat Garrote. Sí, el incendio que está afectando a las localidades de Salvatierra y Alegría Dulanci ha obligado a cortar el servicio ferroviario entre Vitoria y San Sebastián y Pamplona y a interrumpir el tráfico en ese tramo de la A1, el más afectado hasta ahora por el fuego que habría provocado el propio tren a su paso. En el lugar están trabajando dotaciones de bomberos, alaveses y navarros y medios aéreos de La Rioja. El alcalde de Salvatierra, Ernesto Sáenz, apunta que su zona está controlada. En principio parece todo bastante controlado. Se tendría que torcer mucho la cosa para que hubiera problemas. La Diputación confirma que el incendio se está estabilizando aunque no lo da por controlado. 43 grandes incendios se han registrado ya este año en España. Ahora mismo lo ampliamos. Antes el tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. A lo largo del fin de semana la temperatura irá bajando pero todavía va a hacer mucho calor, especialmente cerca del Mediterráneo. Y también tendremos tormentas mañana y hasta la madrugada del domingo, primero afectando al interior peninsular, alcanzando el Mediterráneo, sobre todo el nordeste de la península, a última hora de mañana. Tormentas que en general dejarán poca agua pero en muchos casos irán acompañadas de rayos y truenos y fuertes rachas de viento de incluso 100 kilómetros por hora. Y como decíamos, temperaturas bajando pero todavía mucho calor en el Mediterráneo. Mañana como hoy, el domingo bajarán un poco pero por ejemplo en Murcia o ya en la Comunidad Valenciana, en Valencia y Alicante, máximas todavía alrededor de los 40 grados con viento fuerte y muy poca humedad. Ya lo hemos escuchado, las temperaturas este fin de semana en el Mediterráneo van a ser extremas, más de 40 grados van a tener en la Comunidad Valenciana. Allí nos vamos, Ana Galarza, buenas tardes. Buenas tardes. Las previsiones apuntan a que mañana será peor pero hoy por lo pronto en la localidad valenciana extrativa ya se han superado los 45 grados. En Ontinient han llegado a los 42,8. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha pedido a la población, en especial a quienes están más expuestos, que sigan las recomendaciones sanitarias. Máxima precaución, sobre todo para aquellas personas más vulnerables. Estamos hablando de personas mayores, de niños y de niñas, embarazadas. Además, casi todos los parques naturales valencianos están cerrados ante el riesgo de incendio forestal. Hay media hora, 25 deportes en el primer día de Liga. Toni López, buenas tardes. Sí, Marina, ¿qué tal? Muy buenas. Vuelve la Liga a las 9. Empieza la primera jornada en Primera y Segunda División en Liga Santander con el Osasuna-Sevilla y en Liga Smart Bank con el Levante-Huesca. Mañana juega el Barça en casa contra el Rayo. Hoy han activado definitivamente la cuarta palanca económica que, en principio, les va a reportar ingresos suficientes para poder inscribir, por fin, a alguno de los 7 jugadores que aún no ha escrito. Así empieza Hora 25. El martes venimos y nos vamos ya hoy. Muy bien, la verdad que bien. A Valencia, a casa ya. En Sevilla, he venido a pasar unos días con los abuelos, que son ya mayores. Soy de Burgos y voy a Madagascar. A disfrutar de la playita. A Benidorm. El plan es ir a París. Con las voces de los afortunados, los que están ya echados a la carretera, en trenes, en autobuses, en aviones, para disfrutar del puente de agosto. El puente nos pilla otra vez con los precios disparados. Eso sí, el INE ha confirmado hoy que la inflación subió en julio hasta el 11%. Es la mayor subida desde el 84% y vamos a desglosarla ahora mismo. Pero antes, hacemos una parada en surtidores, porque los combustibles sí están bajando poco a poco. Llenar el depósito en esta operación salida es hasta un 11% más barato que hace un mes. Esto en el caso de la gasolina, un 8,5% en el caso del diésel. Mar León está en una gasolinera del centro de Madrid. ¿Qué te dicen los conductores? Mar, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. No hay conductor que no lo haya notado y agradecido. 23 céntimos más barato está el litro de gasolina en comparación con hace un mes y 17 céntimos el litro de diésel. En la gasolinera en la que me encuentro, que está bastante concurrida, el surtidor marca de media 1,80 céntimos el litro de carburante. En 1,60 se queda con el descuento en vigor. Los conductores nos decían que han notado esta bajada. Sí, he notado que ha bajado un poquito. Ya por lo menos la barrera de los 2 euros ya no la tenemos. Sí, algo sí se ha notado. Unos céntimos, sí. Muy poquito. Cuando eché gasolina fue en el momento del pico más alto y ahora me arrepiento un poco porque llené gastándome casi 90 euros y ahora mismo seguramente, fácilmente, más de 15 euros me estaría ahorrando. Aunque repostar sigue siendo mucho más caro que el año pasado por estas fechas, como acabáis de escuchar, las gasolineras están llenas en estos momentos de conductores contentos por esta bajada de precios y también porque muchos se van de vacaciones. Y de la gasolinera nos vamos al supermercado. Un paquete de carne que antes costaba 5 euros o 5 y poco, un paquete de un kilo de carne, ahora cuesta casi 6. Y cada cosa en un sitio distinto donde veamos que es más barato. Vamos a varios supermercados para que hago hay ofertas que están mejor en un sitio o en otro. Yo antes venía ahorrando 100 euros al mes o así y ahora todos los meses tengo que tirar de ahorros de 100, 150 euros. La bajada de los combustibles no compensa, que sigue subiendo todo lo demás, desde la electricidad hasta los alimentos más básicos, por ejemplo, la harina, los cereales, la pasta, cuestan un 30% más que hace un año y los huevos más de un 20. Todo esto empuja hacia arriba el dato de la inflación que ha confirmado hoy el INE, ese 10,8%. El Partido Popular alerta de que la inflación coloca a las familias en situación difícil mientras el gobierno aumenta sus ingresos. Mientras el gobierno de la nación incrementa sus ingresos con respecto al ejercicio anterior, nuestras familias cada día se encuentran en una situación económica y socialmente hablando mucho más complicada. Es Pedro Rollán, vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP en Televisión Española. Le ha respondido Pilar Alegría, ministra y portavoz de la Ejecutiva Socialista. Sí, efectivamente somos perfectamente conscientes de que uno de los principales problemas que en este momento estamos sufriendo en nuestro país, como el resto, por supuesto, del continente europeo y también Estados Unidos, por ejemplo, sin ir más lejos, es la inflación. Y de hecho, desde el mes de septiembre, el gobierno de España lleva poniendo en marcha una movilización de más de 30.000 millones de euros para atender precisamente a esa inflación. Es la invasión rusa de Ucrania la que parece que está precipitando precisamente un proyecto estancado desde hace años. Completar ese gasoducto para conectar la península ibérica con el centro de Europa lo planteó ayer el canciller alemán Olaf Scholz, muy dependiente del gas ruso. Y hoy la ministra de Transición Ecológica ha confirmado que en menos de un año la parte que le corresponde a España puede estar lista. Sira Valdés. Unos ocho o nueve meses puede llevar la construcción de una tercera interconexión con Francia a través de los Pirineos. Ha defendido esta mañana la vicepresidenta Teresa Rivera en una entrevista en Televisión Española. Que requeriría una inversión que en la gas estima puede estar operativa en aproximadamente ocho meses, nueve meses del lado de la frontera sur, es decir, de los Pirineos hacia España. Por eso es fundamental ir de la mano con Francia. Habría que ir de la mano con Francia porque la idea, según explican fuentes del sector, sería coordinar los trabajos para que los plazos fueran los mismos a ambos lados de la frontera. En cualquier caso, del lado español, dicen estas mismas fuentes, se reutilizarían las infraestructuras ya existentes del viejo proyecto del Midcat y solo sería necesario construir apenas 120 kilómetros más desde Hostelric hasta la frontera, para lo que, según el plan estratégico que Nagas presentó hace unas semanas, haría falta una inversión total de 370 millones de euros, en la que se incluiría también la adaptación del gasoducto para el transporte de hidrógeno verde y esta nueva interconexión permitiría duplicar la actual capacidad de exportación de gas a Francia, pasando de 7 a 14 BCM. España insiste en que un proyecto así no se puede hacer de forma bilateral, que hace falta la implicación comunitaria desde Bruselas. Aseguran hoy que ellos siempre apoyan este tipo de interconexiones, aunque sí piden a los estados que se pongan de acuerdo entre ellos, informa desde Bruselas Manuel Gómez. Prometedora, así califican en la Comisión Europea la idea que retomó ayer el canciller Olaf Scholz de construir un tercer gasoducto que cruce los Pirineos. Recuerdan que hay dinero disponible para financiar este tipo de proyectos, 300.000 millones de euros para toda la Unión Europea procedentes del Fondo de Recuperación, aunque al mismo tiempo advierten que la pelota está en el tejado de España, de Francia, de Alemania y de Portugal. Recuerdan que son los estados quienes tienen que ponerse de acuerdo sobre los proyectos concretos. En Bruselas saben que en el pasado no ha sido fácil convencer a Francia, pero ahora confían en que la disponibilidad de dinero lo cambie todo. También añaden una cosa, el tubo que conecte la península con el resto de Europa tiene que servir para transportar gas e hidrógeno verde. Pues veremos cómo avanza este proyecto y veremos si tensa o no las costuras de la coalición de gobierno, porque la parte socialista está entusiasmada, eso dicen, con la idea, pero en Unidas Podemos no lo ven tan claro. Pero sostienen los socios que en vez de centrarse en el gas, sería mejor apostar por las energías renovables. Ana Fernández Vila. Sí, los morados ya se opusieron en el Congreso hace justo tres meses a relanzar el gasoducto a Francia por entender que suponía aumentar la dependencia de los combustibles fósiles y ahora se reafirman fuentes de Unidas Podemos, explican a la SER que su posición es conocida, pero que aún así lo están estudiando y hablando con el equipo de Teresa Rivera. Eso sí, desde Alianza Verde, la pata ecologista de Unidas Podemos, se han hecho público ya su rechazo a esta nueva propuesta y avisan de que no se puede ceder al chantaje de Putin y volver a políticas erráticas. Dicen, quien sí apoya el desarrollo de este tipo de infraestructuras es el PP, pero también en este caso ponen pegas al gobierno Pedro Royán en Televisión Española. Creo que durante el mandato del presidente del gobierno Sánchez esta infraestructura absolutamente necesaria había quedado en un segundo plano. Bienvenido sea, aunque tarde es, el que se lleve a cabo la recuperación de esta infraestructura. Y acusa a los populares al gobierno de haber cambiado su postura en los últimos meses. Volvemos a Estados Unidos con los detalles que vamos conociendo a cuenta gotas de por qué el FBI registró a principios de semana la mansión de Trump en Florida. Según acaba de publicar el Wall Street Journal, los agentes se llevaron 11 cajas de documentos clasificados como alto secreto destinadas a estar en dependencias gubernamentales y no en una mansión privada. El Washington Post había publicado ya que lo que buscaban los federales eran documentos confidenciales sobre armas nucleares que el expresidente tenía en su mansión, por la que pasa mucha gente en la que celebra fiestas. Trump dice que es un bulo. Insisten a acusar a los federales de ser unos tipos ruines. Trump que, además, dice que no se opone a que el tribunal publique la orden de registro de su mansión, como solicitó ayer el fiscal general, informa desde Washington Manuel Ruiz Rico. Documentos clasificados sobre armas nucleares. Es lo que buscaba el FBI en la mansión de Donald Trump, que los habría trasladado hasta allí ilegalmente tras dejar la Casa Blanca. Lo ha revelado el Washington Post en una información que no concreta si se trataría de documentos sobre armas nucleares de Estados Unidos o de otro país. El Departamento de Justicia lanzó el registro después de enviar en primavera una citación judicial a Trump y, tras haber mantenido una reunión con él y sus abogados en junio, para tratar de recuperar los documentos. El resto de detalles de la operación en la residencia privada de Trump podrían conocerse hoy mismo, después de que el fiscal general haya pedido al juez del caso que haga pública la orden de registro. En sus redes sociales, Trump ha cargado contra esta investigación, que ha tachado de engaño y de persecución política, pero ha asegurado que no se va a oponer a que la orden de registro se haga pública. Sin embargo, el fiscal general confirmó ayer que el expresidente recibió una copia de la orden y del informe del FBI sobre la operación de Mar-a-Lago, y hasta ahora Trump no los ha dado a conocer. Por cierto, está contando el Washington Post que el hombre que asaltó ayer una sede del FBI en Cincinnati, en Ohio, era un ferviente seguidor de Trump en la red social que se montó el expresidente cuando lo echaron de Twitter. El asaltante iba armado con un rifle, los agentes lo abatieron, no habían trascendido sus motivaciones, pero publica ahora este periódico que el hombre publicó 374 mensajes en la red social durante los últimos ocho días y horas después del registro de Mar-a-Lago escribió Estad preparados para matar al enemigo. Lidia Ramón. Su cuenta era una de las más activas en la red social. Se unió a ella, según explicó, para estar más cerca de Trump. Su última publicación fue dirigida para el expresidente minutos después de que tratara de entrar a la oficina del FBI en Cincinnati. Si no sabe nada de mí, es cierto que intenté atacar al FBI y publicó. La actividad de su cuenta demuestra que publicaba más de una docena de veces al día contestando a influencers pro-Trump, atacando al gobierno y sugiriendo que la violencia era la mejor forma en la que los seguidores de Trump podían defender al expresidente. Instaba a los usuarios, además, a que tuvieran su corazón, su mente y su cuerpo preparados para participar en una guerra civil. Su cuenta ya ha sido desactivada. El FBI investiga ahora su posible relación con grupos extremistas como los Proud Boys, un grupo de extrema derecha cuyos líderes están acusados de organizar el asalto al Capitolio del 6 de enero. Gracias, Lidia. Y aquí en España ya hay fecha para la eutanasia del pistolero de Tarragona, ese vigilante que asaltó a tiros la sede de Securitas en la que trabajaba y que hirió a cinco personas el año pasado. Después se atrincheró, los Mossos le dispararon y desde entonces sufre una lesión medular por la que ha solicitado la eutanasia. Se le va a aplicar finalmente el 23 de agosto, en menos de dos semanas, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso que habían presentado sus víctimas. Ellas exigían paralizar el proceso hasta que se celebrara el juicio, para que el caso no se archivara, pero el Constitucional da la razón al preso. Es un caso sin precedentes. En España, Radio Barcelona, Andrea Villoria. Sí, los magistrados del Constitucional creen que no se está vulnerando ningún derecho fundamental de las víctimas y rechazan, por tanto, su recurso, ya que, según la sala, el caso no despierta especial trascendencia, pese a que no tiene precedentes. Creemos que hemos sentado jurisprudencia, estamos muy satisfechos, celebra el abogado de Mauri Neugent Zabao, este vigilante de seguridad, que recibirá la muerte digna en 11 días tras ocho meses ingresado con una tetraplegia irreversible. Será el primer preso en recibir la eutanasia. Cuando muera, se archivará la causa contra él por cinco intentos de homicidio. Los jueces que han dado su aval dicen entender la desolación de las víctimas, pero debe prevalecer la dignidad del acusado. Y está siendo un día muy complicado en Canarias. 370 personas han llegado en las últimas horas allí, a las costas de Lanzarote, a bordo de 10 pateras. La inmensa mayoría están en buen estado de salud, pero hay un niño crítico que ha tenido que ser trasladado en helicóptero a un hospital de Gran Canaria. Y hay una niña, además, desaparecida. Redacción en Canarias, Eric Pestano. El caso que más preocupa, como decías, ese niño de seis años, en estado crítico, que ha sido trasladado directamente hasta el Negrín de Gran Canaria en helicóptero, después de recuperarlo de una parada cardiorrespiratoria. Otras cinco personas también están ingresadas en el hospital. También otra niña de siete años permanece desaparecida después de que la madre advirtiera ya en tierra que viajaba con ella y no se encontraba con ella. Ha sido un día especialmente complicado para los servicios de rescate que hace apenas un par de horas han terminado de atender al último grupo de 50 personas que llegó al puerto de Arrecife sobre las 2 de la tarde, entre los que se encontraban nueve niñas y niños, dos mujeres embarazadas, y que fue localizada a cerca de 90 kilómetros de la costa de Lanzarote. En total se han localizado ocho lanchas neumáticas durante todo este día. La ONG Caminando Fronteras advierte de que los viajeros de otras cuatro pateras siguen en paradero desconocido. Es la noticia científica del día. Publica la revista Nature que un grupo de investigadores de distintos países europeos han logrado crear una cornea artificial que ha permitido devolver la vista a varias personas ciegas durante los ensayos clínicos. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes. Con colágeno de piel de cerdo y gracias a técnicas de bioingeniería, un equipo de científicos trabajando en la Universidad de Linkopin en Suecia han creado una cornea artificial que ha devuelto la vista a 20 personas. Un avance científico importante porque en todo el mundo más de 12 millones de personas han perdido su visión debido precisamente a problemas de cornea. Además, este avance es importante porque podría aumentar también el número de trasplantes. Las donaciones de corneas humanas son ahora escasas para la gran lista de espera que existe en prácticamente todos los países. Precisamente esta mañana hemos tenido en la Sera una mesa redonda con la participación de tres científicos, de dos hombres y de una mujer especialistas en distintas ramas. Hemos abordado la situación de la ciencia y de la investigación en nuestro país y todos coinciden en denunciar que hay un grave problema de financiación. No quieren, eso dicen, que sus estudios dependan de quién está en Moncloa. Piden ayuda y apoyo constante y sostenido. Javier Ruiz Martínez. Buenas tardes. Luis Montoliu es investigador del CSIC y del Ciber de Enfermedades Raras. Vanessa Nozal investiga en el CSIC también sobre fármacos para la ELA. Félix Martínez está en Alemania, en el Instituto Max Planck de Fisiología Molecular. Los tres han descrito en Hoy por Hoy cómo sus carreras profesionales y las de todos los científicos españoles dependen de los vaivenes de los distintos gobiernos y presupuestos. El vivir anualmente dependiendo de los presupuestos generales del Estado nos hace tener estos avatares, nos hace saber que yo en estos momentos tengo una serie de proyectos, pero si me preguntas qué es lo que voy a estar haciendo dentro de los años, te voy a decir, pues no lo sé. Aquí, en España, un científico se enfrenta a esta falta de planificación, a una enorme burocracia y a poca financiación. Por eso muchos se van fuera. ¿Y el sueldo es el doble? Sí, casi, casi el doble. ¿Te puedo preguntar más o menos? Sí, yo estoy sobre los 3.000 al mes. ¿Y aquí sería la mitad? Es muy difícil. Han dicho que cualquier cosa aquí vaya a tener la misma repercusión porque la financiación, por ejemplo en Alemania, es casi el doble. Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la llamada Ley Raider, esa ley que obliga a las empresas a contratar a sus repartidores como empleados en vez de como falsos autónomos. Un año después hay compañías que sí han firmado convenios colectivos para contratar a los trabajadores, aunque otras mantienen a la mayoría de la plantilla como autónomos. Trabajo ha avisado esta semana de que van a ser implacables. Carlos Sevilla. De las grandes plataformas de reparto, Just Eat sí ha cumplido con la ley y meses después de su entrada en vigor firmó un convenio colectivo y Uber Eats optó por subcontratar a sus repartidores, algo que para Felipe Corredor de Raiders por Derechos va contra la ley. La razón del fraude de falsos autónomos al de cesión ilegal de trabajadores, todos por subcontratos. Eso no es cumplir la ley. Globo, por su parte, introdujo una herramienta en su sistema de trabajo que dice le permite tener como autónomos al 80% de la plantilla, una práctica que está vigilando de cerca al Ministerio de Trabajo. Joaquín Pérez Reyes es el secretario de Estado de Empleo. Estamos llevando a cabo las actuaciones de comprobación con el rigor y el tiempo que necesitan con la inspección de trabajo y seguridad social a la cabeza para poner fin a prácticas que a nuestro juicio pueden vulnerar una ley que es de obligado cumplimiento. Además, Pérez Rey advierte a Uber Eats de que si vuelve al modelo de autónomos, como ha anunciado que hará después del verano, se enfrentaría a sanciones tan altas que podrían poner en riesgo la viabilidad de la empresa. Desde Comisiones Obreras, subsecretario de Juventud, Carlos Gutiérrez considera inaceptable que las empresas decidan incumplir una ley, la Ley Rider, que según explica, ha servido para reconocer derechos en los nuevos modelos de negocio. La aprobación de la Ley Rider y la aplicación creo que demuestra una cosa que es muy importante, demuestra que la digitalización, la transformación tecnológica, el surgimiento de nuevas empresas, nuevos modelos de negocio, es compatible con los derechos laborales y con nuestro sistema de protección social. En este primer año de aplicación de la Ley Rider han salido de España plataformas de reparto como Deliveroo y han llegado nuevas como Getir. Y vamos a ampliar el titular que apuntábamos en portada, 43 grandes incendios ha habido en España en lo que llevamos de año. Es el balance oficial del Ministerio de Transición Ecológica que se ha publicado esta tarde y más allá del número, que ya es cuatro veces más alto que la media de veranos anteriores, preocupa también la superficie que ha ardido casi 170.000 hectáreas, algo más del triple respecto a la media de la última década. En lo que llevamos de año se han registrado ya en nuestro país 7.234 incendios forestales. Sin embargo, el dato sin duda más preocupante es que se acumulan ya 43 grandes incendios, es decir, aquellos fuegos que arrasan más de 500 hectáreas, porque esta cifra multiplica por cuatro la media de los últimos 10 años, por lo tanto puede ser histórica y es además el número más alto desde al menos el año 2012. En total, han ardido ya en nuestro país más de 168.000 hectáreas y esto es también tres veces más que la media de la década. Estas son las principales novedades, en este caso, por desgracia, negativas, del último balance oficial realizado por el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, el Sistema Europeo de Observación Espacial Copérnico aumenta incluso esta cifra de hectáreas quemadas en España hasta las 200.000. Y a la espera de cómo evolucione la situación en Salvatierra, en Álava, las previsiones son optimistas respecto a los otros fuegos que se han declarado estos días en Ourense, en la provincia de León y en la Sierra de Gata, en Extremadura. El año que viene se acabaron los polvos de talco para bebés de Johnson & Johnson en las estanterías de supermercados de todo el mundo. La compañía, que ya los dejó de vender en Estados Unidos y en Canadá, acumula decenas de miles de denuncias que vinculan esos productos con cáncer. Ella siempre ha mantenido, la compañía siempre ha mantenido que el producto es seguro, pero en un comunicado ha confirmado hoy que va a dejar de venderlos en todo el mundo en 2023. Claudia Platero. Un producto que la empresa comercializaba desde el año 1894 y que dicen que es seguro. Llevaban una década recibiendo demandas por supuesto riesgo de cáncer. Al menos 38.000 demandas que denunciaban presencia de amianto en el producto. En un comunicado, la multinacional ha dicho que su intención es utilizar almidón de maíz en vez de talco en esa línea de productos de higiene infantil y pese a las denuncias, la empresa lo acarrea a una decisión comercial. La exposición al amianto se ha relacionado con cáncer de pulmón y hay debate si también se puede asociar al cáncer de ovario. Sobre este último cáncer, la empresa ha perdido ya varios juicios. De hecho, en 2017, un tribunal de Los Ángeles condenó a Johnson & Johnson a pagar 417 millones de dólares porque la consideró responsable de un cáncer de ovario terminal de una mujer de 63 años y se les condenó también por no advertir del riesgo asociado a sus productos con talco. Aquí en España, en Tenerife, se acordarán de eso que les contamos ayer del conocido como caso Uñas, esa esteticista que se negó a hacerle las uñas a un chico porque chocaba con sus creencias. Se lo dijo a través de una conversación de WhatsApp que el chico difundió para ilustrar su denuncia y ahora ella, la esteticista, es la que le ha puesto una denuncia a él. Radio Club Tenerife Javi Rodríguez. La manicurista entiende que se ha revelado información privada y por eso ahora denuncia los hechos ante la Guardia Civil después de haberle negado a un chico de 17 años la posibilidad de hacerse la manicura por ser un hombre. Dice la manicurista que ofrecer ese servicio a un hombre va en contra de sus creencias. Ahora es la víctima de homofobia quien acaba denunciada. La Guardia Civil de Granadilla de Abona es quien ha dado trámite de la denuncia al juzgado que ahora tendrá que decidir si archiva o no el caso. Y terminamos con un aniversario. Bambi cumple 80 años. El 13 de agosto de 1942 en Nueva York se estrenó una de las obras más maduras y tristes también de la cinematografía de Disney. La primera en mostrar la muerte de una forma directa a los niños. Han pasado ocho décadas y la historia del pequeño cervatillo Bambi sigue encogiendo el corazón. Helio Castro. Un bello canto a la naturaleza o una película oscura que muestra la dureza de la vida. Muchos niños se encontraron con la realidad de la muerte en esta escena de Bambi. ¡Mami! El pequeño cervatillo no encuentra a su madre después de que los dos huyeran de una cacería y entonces Bambi ve a su padre el príncipe del bosque que le dice Tu madre no podrá venir ya más. Los hombres se la han llevado. Debes ser valiente y aprender a andar solito. Millones de niños lloraban desconsolados en sus butacas hasta el punto de que a muchos había que sacarles del cine. Bambi fue la quinta película de animación de Disney. La producción tardó varios años en completarse y cuando se estrenó en plena guerra mundial no tuvo un gran éxito aunque con los años se ha convertido en lo que es un clásico que no envejece. ¡Ese no es! ¡Flor! ¡Ese es un flor! ¡Díjalo! ¿Puede decirme flor? Si él gusta. Con Bambi y con sus amigos el conejillo tambor y esa zorrillo al que inocente Bambi bautiza como flor. La película ganó tres Oscar mejor sonido mejor banda sonora y mejor canción esta Love is a Song que estamos escuchando. Suscríbete a Hora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER La Radio La Radio ¡Gracias!